Y bien, bueno, la bomba ayer fue que City, City Group vende su, la joya de la corona, y no es un lugar común. City Group vende Banamex, lo remata, ¿a quién? Al mejor postor. Y además con una falta de atención a sus millones de clientes, que lo que va a provocar va a ser una estampida, ¿sí? Porque está en venta, ¿quién lo va a comprar? ¿Cómo van a quedar? En fin, todo esto que ocurre, cuando estamos hablando de uno de los dos bancos más grandes de México, pero tú tienes la información. Muy buenas tardes, Joaquín, te informo que la venta de Banamex no afectará a sus clientes, la operación del banco y atención a cuentavientes sigue. El proceso de venta llevará varios meses y será al mejor postor. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de desarrollo institucional, estudios económicos y comunicación de City Banamex, afirmó que el banco se va a vender todo junto, no se hará en partes. Se ofertará en conjunto los negocios de banca minorista y empresarial que incluyen la licencia, la marca, la operación de sucursales, tarjetas, negocio de nómina, cartera hipotecaria, de crédito familiar y empresarial, la AFORE, la aseguradora, inmuebles, fundaciones y patrimonio cultural. La instrucción precisa es de que ningún cliente se vea afectado, de que sigamos haciendo exactamente lo mismo. El objetivo último es de que aquí nadie se vea afectado, los clientes van a seguir siendo atendidos normalmente, cotidianamente, sin que pase nada. Explicó Joaquín que City, a través de una licencia bancaria local, solo mantendrá su negocio de clientes institucionales, es decir, los clientes más grandes incorporados en la banca mayorista, banca corporativa de inversión, lo que implica el negocio de banca privada global, mercados y casa de bolsa. Cabe destacar, Joaquín, que actualmente City Banamex es el tercer banco de mayor presencia en el país, con más de 23 millones de clientes, un equipo de 33 mil empleados y una red de más de 1.278 sucursales, al igual que 9 mil cajeros automáticos y 7 millones 120 mil contratos de tarjetas de crédito. El reporte, Joaquín, buena tarde. Sí, la Secretaría de Hacienda salió mal y tarde. Salió con un mensaje, no, esto no es una mala señal. Ah, resulta que entonces, Secretario de Hacienda, esto es una buena señal, que City Group se desprenda, que remate, sí, se vende. Y al mejor postor, prácticamente pues todo lo que conocemos, lo que conocemos desde afuera, que es Banamex, hasta su colección de arte prehispánico y colonial, hasta dos edificios coloniales maravillosos en el centro histórico de la Ciudad de México, las Afores, la aseguradora, en fin, que se va a quedar, dice, con los clientes, pues con los ricos, con los grandes clientes. Y por eso le aprecio mucho a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, que me haya aceptado esta llamada. Bueno, Daniel, gracias por contestarme. Buenas tardes. Al contrario, Joaquín, gracias a ti. Muy buenas tardes. A ver, Daniel, estamos, como siempre, ha ocurrido con la banca con un problema de comunicación. La banca, como el gobierno, tiene un problema crónico de comunicación. Pues mira, Joaquín, siempre estas cuestiones, estas decisiones, estas noticias son muy difíciles de digerir. También la parte estratégica de cómo comunicar se vuelve complicada, porque esto para City Group en Estados Unidos es un evento relevante que tienen que comunicar. Y lo que hicieron, desde mi punto de vista, porque no participo en Banamex, me toca representarlos, pero no conozco exactamente tácticamente que hayan definido. Primero quisieron anunciar la decisión y luego están ya anunciándoles a sus clientes que no tienen por qué estar nerviosos, que la operación sigue en marcha de Banamex y que en su momento, pues ya cuando haya un potencial grupo comprador, que tendrá que pasar todos los matices y tamices que se pide para que alguien pueda ser dueño y operar un banco y sobre todo, como bien tú dices, un banco de estas características. Ahora, Daniel, he visto que tanto algunos banqueros como el gobierno hoy le quitó importancia como impacto al secretario de Gobernación en funciones de presidente en la mañanera. También en un escueto boletín, la Secretaría de Hacienda. Pues resulta que ahora nos van a salir, Daniel, con que la venta de Banamex de City Group es una gran noticia para México. No, yo no la vería como una gran noticia ni como una mala noticia. Joaquín, si tú le haces el comunicado, el comunicado obedece a una estrategia institucional que tiene la nueva CEO, la nueva directora general de City Group, la señora Fraser, que acaba de entrar en funciones de alrededor de seis, ocho meses, y ella ha definido que la estrategia global de City es no tener banca minorista y solo atender aquellos conceptos que ellos consideran que están en el corazón de la operación de City, que es, como tú lo mencionaste en un principio, el negocio institucional y la banca de inversión. Y es una decisión que se ha tomado y que ya se ha llevado a cabo en 13 países asiáticos. Joaquín, yo te preguntaría, Citibank tiene la impresión que hay 13 países en Asia que no generan elementos de certidumbre. Yo creo que obedece esto a una estrategia global. No, obedece a una estrategia global y es consistente con lo que estamos viendo que está haciendo Citibank en todo el mundo. No, es que tú me preguntas si hay 13 países en Asia que no dan certidumbre. Pues no lo sé, porque no conozco ni cuáles son esos 13 países. Bueno, ahí vienen, estaban en China, por ejemplo, uno de los países de mayor crecimiento. Joaquín, sin lugar a duda obedece a una estrategia, insisto, yo no participo en el Consejo de Administración de Banamex, me toca representarlos, tengo una extraordinaria comunicación con ellos, he dialogado con ellos y esto obedece exclusivamente a una decisión institucional que lo han hecho en todo el mundo y México no va a ser la excepción. Ahora, tú nos puedes explicar cómo va a quedar entonces Banamex en México o Citibank en México, si es que queda. Sí, no, no, a ver, de que va a quedar, Joaquín, va a quedar. Citibank ha decidido vender Banamex incluyendo la licencia bancaria y ellos, por lo que tengo entendido, pedirán una nueva licencia bancaria para su operación de banca corporativa y banca de inversión y se van a desprender de su negocio minorista, de la Afore, de la aseguradora y de las redes sucursales. Y habrá algún grupo, que no sabemos quién es porque el proceso ni siquiera ha iniciado, que va a comprar el banco con la marca y eso es lo que sabemos. Es decir, Citibank está vendiendo hasta la marca Banamex. Banamex va a existir, pero con otro dueño u otros dueños. Bueno, o si algo, salvo que el dueño decida que quiere modificar el nombre, pero bueno, eso ya será un... Sí, sería de locos modificar una marca como es Banamex, el Banco Nacional de México, ¿sí? Correcto. Pero bueno, te lo estoy diciendo, digamos, en la literalidad, para que no haya... Pero así es, efectivamente, lo más probable es que el banco se mantenga con el nombre de Banamex. Es lo que asume al sentido común, es lo que indica el sentido común. ¿Quiénes serán los compradores? No lo sabemos, el proceso ni siquiera ha iniciado aún. Lo han anunciado, lo han avisado, pero no hay un proceso todavía formal para que puedan participar los diferentes interesados en esta operación y en esta transacción. Yo creo que una señal, Daniel Becker, estoy hablando con Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, una señal que retrata la magnitud de esta operación, es que están rematando sus maravillosas colecciones de artesanías precolombinas y coloniales únicas e incluso esas dos joyas de los dos edificios que tiene coloniales, los palacios, ¿sí? Que están deshaciéndose de todo, Daniel. Pero, Joaquín, ¿por qué asumes que están rematando si ni siquiera conocemos el precio final de la transacción? Creo que estamos anticipando algunos elementos de los que no sabemos. Yo no creo que vaya a ser un remate. Es una institución seria, reconocida, que lleva años en el sistema, con una de las marcas más reconocidas, como bien tú sabes, a nivel nacional. Yo no estoy seguro que podamos estar hablando de que vayan a rematar los activos. Entre ellos sí están vendiendo todo, es cierto, ahí tienes razón, eso no tiene discusión. Pero yo no estaría convencido que el adjetivo correcto sería que están rematando Bananés. Bueno, no entremos, Daniel, en esto de la gramática, ¿sí? Porque el hecho es que esta va a ser la mayor venta de una empresa privada en la historia de México si nos vamos a los montos calculados por especialistas entre 35 mil y 40 mil millones de dólares. Nunca se había vendido ni comprado en México una institución, una empresa, déjame decirlo así, de estas dimensiones, entre 35 y 40 mil millones de pesos, de dólares. Ese dato no sé de dónde sale, Joaquín. Yo, ojo, otra vez, insisto, yo represento a los distintos banqueros de que formamos la asociación de bancos. No conozco los números que se habían determinado. Debe de ser una transacción importante, pero todavía estamos esperando a que se defina cuál va a ser el proceso y la forma de evaluación. Y, bueno, más aún, si fueran las cantidades que tú dices, definitivamente no se trata de un remate, ¿no? Se trata de una venta estratégica de un grupo muy importante que está redefiniendo su modelo de negocio y está monetizando una operación sumamente importante que la va a canalizar a lo que ellos consideran es lo más importante de su operación. Ahora explícanos, Daniel Becker, en términos que podamos entender todo, qué es lo que va a ser ahora, será Citigroup, supongo, en México con la venta de Banamex. ¿Qué va a ser? ¿A qué clientes va a tener? ¿Qué tipo de clientes? Para que podamos entender algo. O sea, por ejemplo, en México hoy existen bancos que tienen sucursales, como las que estamos hablando ahora, y hay bancos que hacen un mercado mayorista, como bancos extranjeros, no sé si se puede decir nombres. ¿Qué es un banco mayorista, Daniel? Perdón. ¿Qué es un banco mayorista? Que atiende solamente a clientes institucionales a través de grandes transacciones, y no atiende a individuos a través de unas redes sucursales. Bien. O sea, que solo atiende a las grandes operaciones, ¿no? Los grandes clientes, las grandes empresas. ¿Es correcto? Es absolutamente correcto. Bien. ¿Eso es lo que va a hacer Citi? Eso es lo que va a hacer Citi. Es correcto. Esa va a ser su nueva visión de negocio y su nueva estrategia en nuestro país. Como ya lo hacen otros bancos, como ya lo hacen hoy, a lo mejor déjame mencionar unos otros bancos simplemente para poder ejemplificar. Así como lo hace JP Morgan, o como lo hacen Bancos América, o algunos otros bancos, Barbase, que operan en nuestro país sin sucursales, y hacen transacciones para el mercado institucional, para las grandes empresas, para el gobierno, y no hacen operaciones de menudeo de lo que se llama el mercado minorista. Ahora te pregunto, Daniel, para que mandes un mensaje de certidumbre, ¿sí? Porque luego cuando en la incertidumbre se cuelan muchas cosas y ocurren otras más por la misma incertidumbre, la inseguridad. En este caso, ¿qué va a pasar con las personas que tienen su cuenta de cheques, su tarjeta de crédito, su hipoteca, sus ahorros en Banamex? Déjame tratarte de ponértelo con un ejemplo, Joaquín, que creo que puede ejemplificar de forma muy clara. ¿Te acuerdas que en su momento hubo un grupo que compró Banamex hace algunos años, que era Citi? Sí, en 2001. En 2001. ¿Y qué pasó con los cuentavientes, con los ahorradores, con los acreditados, con los deudores? Nada. El banco siguió operando. Dicho eso, también es importante hacer mencionar que este proceso durará seguramente algunos meses. Por lo tanto, durante esos meses seguirá operando como Citi Banamex. Y una vez que ya se la transacción se lleve a cabo, pues tendrá que pasar todos los tamices que tienen que pasar cualquier grupo accionario que quiera incursionar en el sector bancario donde tenemos la gran responsabilidad, Joaquín, como tú bien sabes, de cuidar y salvaguardar los depósitos de los mexicanos. Entonces, debemos de estar seguros y convencidos que durante este proceso todo va a seguir igual y que el grupo que compra es un grupo que tenga todas las credenciales para poderse quedar con un activo como Banamex. Bueno, pues yo insisto que ante lo sorpresivo de este anuncio, porque fue sorpresivo para la mayoría, quizá para ustedes los iniciados no, pero para todos los demás sí, ante la importancia y el peso que tiene Banamex o Citi Banamex en el mercado, tiene millones de cuentavientes, Daniel, lo que ha faltado y ha fallado una vez más como lo ocurre al gobierno y lo ha ocurrido históricamente a la banca ha sido información y transparencia porque se soltó como una bomba y órale. Sí, pero afortunadamente, Joaquín, tenemos estos espacios, hay gente como tú y tenemos esta posibilidad sin ser yo un funcionario de ese banco, pero sí como representante del gremio de poder explicar con la mayor claridad que se pueda esta transacción y que no genere incertidumbre y bueno, aprovecho para agradecerte los espacios porque esto seguramente deberá de traer certidumbre y tranquilidad a todos los usuarios y al sistema en su conjunto que las cosas seguirán su curso normal. Para terminar, te pregunto esto. no se afecta no se afecta en nada la operación de ningún cliente independientemente de este momento de incertidumbre de quién va a comprar y en cuánto y de quién va a comprar y luego cuando se dé la operación final de la compraventa no se afecta en nada, absolutamente en nada ni tiene ningún riesgo cliente alguno. Absolutamente nada, Joaquín. Yo te diría, en el mundo hay cientos de transacciones de bancos que cambian de manos. Sí, pero estamos hablando de aquí, de México y de Banamex. Sí, pero sucede, es el libre mercado donde las empresas pueden determinar o redefinir una nueva estrategia, un nuevo modelo de negocio y en ese orden de ideas no se va a ver afectado ningún cliente, va a seguir habiendo una operación transparente y los usuarios de Banamex no van a tener ningún solo problema en seguir operando con Banamex independientemente de quién acabe siendo el accionista final. Bueno, Daniel, pues seguiremos hablando porque esto pues prácticamente no ha empezado. Se hizo el anuncio, como te decía, se soltó la bomba y ahora pues a esperar, supongo, las ofertas y las evaluaciones, ¿no? ¿O qué sigue? Exactamente, va a haber un proceso, un proceso abierto donde van a poder participar todos aquellos que tengan las capacidades y que estén además autorizados para hacerlo porque para tener un banco se requieren algunos requisitos muy particulares que establecen los diferentes reguladores, como tú sabes, nos regula tanto la Comisión Nacional Banquera de Valores, la Secretaría de Hacienda, la Conducef, Banco de México. Entonces, una vez que se abre el proceso, que los postores estén ya autorizados, se habrá o habrá un proceso, un proceso abierto y ya entonces sabremos quién va a ser el nuevo accionista de Banamex. Gracias, Daniel, te mando un saludo, que estés muy bien, buenas tardes. Igualmente, Joaquín, no te mando un fuerte abrazo, muchas gracias, feliz año a todos y a tu auditorio. Sí, feliz año, es cierto, feliz año, Daniel.